No sé olvidar Este veneno me come por dentro Desgarra mi pecho Este abismo extraño Me hace resbalar por ti No sé olvidar Todos tus besos muero de hambre Son mi alimento, quiero más Y no lo puedo evitar Dame más amor en aquel rincón Uno y uno seremos dos Remolinos de confusión Y tu cuerpo a mí lleno de sudor No querré caer una y otra vez Siempre ciega al volverte a ver Es otra dimensión Moriría por ti Sin saber lo que siento Pero no tengo miedo a este sentir Dejé atrás Cada herida y cicatriz Estás muy dentro de mí Corro el riesgo De llorar por ti De sufrir por ti No sé qué hacer Te quiero creer Tal vez en un tiempo El uno y el otro Seamos un cuerpo Dos espectros Que abandonan Todo por amor Pero ahora sé Que no creo en cuentos Tú para mí Eres incierto Aunque acepto Que revuelves mi interior Mis defensas van a caer al mar La batalla al fin a determinar Discutir no se parará Solo sé que aquí No me quiero ahogar Dame miel Dame un huracán Esta guerra de ansiedad Me rompe una vez más Moriría por ti Sin saber lo que siento Pero no tengo miedo a este sentir Dejé atrás Cada herida y cicatriz Estás muy dentro de mí Borro el riesgo De llorar por ti De sufrir por ti No sé qué hacer Ni una raíz Ni una raíz me ha tan fuerte a ti Mi adicción hacia ti es mayor Rueda y rueda como un ciclón Y me acerca a ti Ya no hay elección Y es que así no puedo vivir Ven a mí Ven a mí Dame más de ti Yo creo que es amor ¿Qué piensas? Dímelo ¿Qué piensas? Moriría por ti Sin saber lo que siento Pero no tengo miedo a este sentir Dejé atrás Dejé atrás Cada herida y cicatriz Estás muy dentro de mí Corro el riesgo De llorar por ti De llorar por ti De llorar por ti De llorar por ti No sé qué hacer No sé qué hacer Muchas gracias Gracias de verdad Gracias 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 Gracias